Me considero tan bueno para ligar, para encarar, que con la frase que tú me digas, lo logro. A ver, hazlo bien. Ah, ¿ok? ¿Y luego? Sí. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí tenemos, a ver, hay muchas noticias que dar. Tenemos a Agus. Hola, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Lo cual es, o sea, que verte a ti es como regresar a casa. A pesar de que no eres mexicana, pero después de unas vacaciones en Argentina, regresé a México y sigo viendo cosas argentinas. Obvio, me encanta. No es una cosa, pero me está gustando. Te digo por qué. Lo analicé durante el viaje que estuve allá. Al principio era un reto, o sea, yo veía a las argentinas de verdad como de malas, como difíciles, como creídas. ¿Qué algo hay de eso? Las porteñas. Claro. Que las porteñas son las que viven en Buenos Aires, por si no lo saben. Entonces, cuando algo se me dificulta, como que es, a ver, quiero, 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 hasta perfeccionar la técnica. Es difícil. Sí. ¿Y qué tal tu viaje a Argentina? Y bien, te puedo contar, a ver, pregúntame. Mucha fiesta. Te vi ahí en una fiestilla con muchas mujeres, ¿eh? Estaba haciendo una investigación. Ay, sí, un trabajo práctico. Un trabajo de campo, sí. Resultó bien. O sea, te cuento la estrategia. Digo, obviamente hice el video, pero después contacté algunas, como a ver, nos vemos en la semana y tal. Bien. Qué bueno. ¿Y le viste alguna? ¿Tuviste alguna cita con la gente entrevistada? O ninguna picó. El que picó fue yo. Obvio. No, a ver, no estuvo bien. La verdad es que no me puedo quejar. Te puedo enseñar algunas cosas fuera de cámara, porque aquí hay mucho pájaro. Quiero ver. ¿Y prendiste Tinder? Quiero saber si prendiste el Tinder. Prendí Bumble. ¿Cuál es ese? Pues otro como Tinder. Déjame decirte, a ver, eso es algo interesante. ¿Cuál es mejor? O sea, ¿qué es la diferencia? No, pues uno es más nuevo y jala bien, pero déjame decirte que ahí no tuve nada de éxito. O sea, sí, dos, tres matches y ya. Cuando lo pongo así, Ciudad de México, puse ahí, no sé, 400, 500, 600. Lo pongo allá. No, y en cualquier lugar, ¿eh? O sea, si voy de viaje y lo pongo, tengo éxito. En Argentina era cero. Y me di cuenta. A ver, dime algo. Nada, nada. Te estoy escuchando. Es que, a ver, yo siento que de primera vista hay argentinos galancísimos. Están hechos a mano. Sí. Los malditos. O sea, en esa pulpa. Es un papucho. Sí. Era como el David, así, hecho a mano. Cuerpo perfecto, cara. Cura perfecta, todo. Todos son altos, todos cuidados. Entonces, cuando íbamos de viaje para allá, iba con un amigo. Dije, güey, no entiendo por qué no tenemos un solo like, un solo macho. Yo, verga, yo tampoco, no entiendo. Está bugueado. Llegamos allá y los vimos y dijimos, bueno. Está bugueado, no. Creo que ya entendimos por qué. Pero bueno, afortunadamente, a las mujeres les atrae más el comportamiento tu nombre, el carácter. Ajá, 100%, eso ya lo hemos charlado y la personalidad es lo más importante. Pues ya ahí llegué y... Ya ahí me rompiste corazones. O te rompieron el corazón. Ya no tengo. Ya no tienes corazón, está hecho de piedra. Como el tuyo, ¿eh? No. ¿Te enamoras fácil? Ya no. No, cero. Bueno, a eso me refiero. Pero sí me gustan. O sea, como que me gustan, pero pasan dos, tres citas y ya como que... Pero al principio sí, como que soy que me gusta mucho. ¿Estás ilusional? Sí. Pero después lo conozco, no hay tanto macho y digo, fuck. Adiós. Pero la verdad creo que a todos les pasa. Exactamente. Oye, te propongo algo. Vamos a una competencia de clavados. Voy a ganar, obvio. Hicen atrás y muchos medios. ¿Sí? Porque digo, ustedes no lo ven, pero aquí enfrente tenemos una pequeña pileta. Le llaman. Pileta en Argentina. ¿En Uruguay? ¿Dónde has estado? ¿En Chile? En todos lados, en todos esos lugares. Y ahí como le llaman, piscina, ¿no? Pileta. ¿Pileta? Ah, no, alberca es acá. Pileta, piscina. Me molesta el nombre de pileta. Es como la pileta de lavar los trastes, ¿no? Sí, ¿no? Algo así me suena. Sí. Entonces, bueno, no se ve, pero... Ahí tenemos la pileta y aquí tenemos a Gus que... ¿Estás lista? Estoy tomando mi limonada. ¿Trajiste traje de baño? Obvio. ¿Cómo se dice? Bañador, traje de baño, malla. En la Argentina se dice malla. Sí, traje. ¿Y por qué? De mi marca, de ropa. Ah, ¿tienes marca ya? Obvio. ¿Eso es un bikini? Sí. Pero es como de crochet. ¿Es como de lana? No, de crochet se llama. ¿Qué es? Ah, perdón por la ignorancia. ¿Qué es crochet? ¿Un material? Es lo que es. Es como bordado a mano. Wow. Y como así. Pero se puede meter a la piscina. Ok. Excelente. Ahí tenemos a Gus con su traje de baño hecho a mano. ¿Bordado a mano? ¿Lo hiciste tú? Obvio a mano. No. ¿Qué pensaste? Eso tengo que... Tengo mis sospechas. Tengo dudas tampoco pruebas o algo así. Sí. No tengo cómo desmentirte. Hay que confiar. Hay que confiar. Hay que confiar. Sí. A ver, dime algo. ¿Cómo le ves para mantener un cuerpo fit? No como, no mentira. Y con tanto viaje y tanta actividad. ¿Y cómo es saludable? O sea, como estilo de vida. ¿Saludable? ¿Entreno todos los días? Tengo nutricionista personal. Ay, cabrón. Y... Te pusiste... A ver, tiempo. Ah, se dio vuelta. Bueno, sí. Así mejor. Estás así. Se dio vuelta. Porque estabas hablándole al piso. Sí. Estábamos escuchando tu estómago. No queremos un striptease acá, ¿eh? O sí. O sea, si te hubieras puesto un micrófono más pesado... Esto sí. Claro. Y tú... Cri, cri. Sin decir nada. Ahora avisaste. A ver, ponte esto. ¿Dónde, dónde? Es un micrófono. ¿Dónde? Es chiste, chiste, chiste. ¿Sabes que esto me lo han cuestionado varias veces? Pues me parece un masajeador, ¿no? Sí, ¿de qué? Espalda. Ah. Claro. Puede ser. Sí. A ver, hay pocas cosas en la vida que me preocupan y una de esas de micrófono. Por no, confía en mí, confía en mí. ¿Confíamos en ti? 100%. Está buena la vista, ¿eh? Me gustó. Sí. ¿Te gusta? Esta, sí. Esta. Esta vista, obvio. Oye, bueno, el reto es que te eches un clavado. Claro, acá para que me rompa la cabeza, ¿no? No, no queremos que te rompa la cabeza. Bien, les voy a dar un tip soldados, cuando no tengan el cuerpo más musculoso, métanse al agua. Está haciendo trampa, está haciendo trampa. Cuando estén al 100, se quedan afuera y ya, ¿no? Yes. ¿Es buen truco? No, estás bien, estás bien. Viniste viendo Argentina, porque en Argentina se come milanesa, se come media luna, riquísimo, pero engorda muchísimo. Demasiado, y de hecho, es lo que te quería contar. Tengo unas preguntas que no hablamos del podcast. Ok. Porque encima en ese podcast me quemaste, ¿eh? ¿Te quemé? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Con qué? No, mentira. Bueno, un poquito así. Preguntas muy íntimas. Si no lo han visto, vayan a verlo, se los dejo en la descripción. Fue la primera invitada del podcast. Ahorita llevamos seis capítulos, tampoco hay tantos. Guau, ¿y cuándo va a ser el próximo? ¿Contigo? Sí, o con otra persona. Yo creo que mañana, de hecho. Está mi hermana, podemos hacer con mi hermana para conozcan a mi gemela. Es mi gemela. ¿Se parece? Sí, nos parecemos. Es más chica, ¿no? Sí, tiene 22. Te tengo una pregunta con la que he estado, debatí con mis amigos. Quiero la opinión de una mujer. ¿Cuál es peor infidelidad? Peor infidelidad. Sí. ¿Que tu novio, supuesto novio, porque no tiene novio, no ha nacido el hombre que la merezca? No. Muy bien. Si él me conoce, él sabe. Hay dos opciones, o sea, ¿cuál es peor? Que un día vaya de fiesta con sus amigos, se chape a una, unos besos ahí o lo que sea, y que después te diga, ahí estaba borracho, no me acuerdo, o que... Ya me la aplicaron eso, ¿eh? O que se está hablando con alguien mucho tiempo, que ya empieza a ver sentimientos, que como que ya lo quiera ver, que ya sienta algo por él, pero que no pase nada. Sí, yo siento que los sentimientos son más fuertes, porque para un beso a mí también me podría pasar, pero si te texteas con alguien es como, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? O sea, ¿no estás conforme conmigo o qué? Ok. Ahora, yo tengo un punto en contra, y piensa cómo lo defiendes. O sea, ¿tú crees que cuando estás borracha, puede ser cosas que no quieres? No, que quieres, pero te sueltas más. Pero entonces no es pretexto. No, pero el típico que se usa de pretexto. Vos me dijiste eso, bueno, yo lo usé. Ok. Ah, ¿tú has hecho eso? No, me han hecho a mí eso, un ex novio, hijo de puta, no, vete. Me ha hecho eso, muy feo. ¿Sentiste feo? Horrible, y lo he visto también. Me veo que, ay, no, mejor ni hablar. Ay, no, esta experiencia es muy graciosa, ¿te la cuento? Cuéntame. Bueno, estábamos en el antro, como se dice, acá en México, pero yo estaba en otro país, en el país donde vivía con este novio, y ya venía medio mal la cosa. Bueno, y estaba muy borracho, muy, pero así, mal, ya no se acordaba ni de su nombre, pero yo estaba ahí vigilando, y vieron cuando te peleabas con tu pareja y terminan por 3, 4 días, y justo tocó fin de semana, bueno, pero igual siguen hablando y tal. Y ahí dos, dos chicas les agarran para llevarles, y yo dentro de una furia así de, ajá, agarro, voy, y cuando las chicas me ven salen corriendo porque obviamente me sabían quién era. Entonces le digo, ¿qué estás haciendo? Y él así, hecho mierda, así, hecho mierda. Agarro, le agarro a los dos brazos, le pego una patada en los huevos. ¿No es cierto? Sí, enfrente de todos, y todos dijeron, uuuh. Y al otro día él no se acordaba de nada, literalmente. ¿De los dos días o tampoco? No. Qué violento, pero además, bueno, ahí estaban en un tiempo. Sí, pero estaba borracho también. ¿De tres? No, no en un tiempo, nos habíamos peleado tres días, y justo tocó fin de semana. Casualmente, se peleaban de viernes a lunes. Casualmente, hijo de mil, nunca más chicas, no lo hagan. O sea, no confíen en esos hombres, que les cortan por el fin de semana y después quieren volver. ¿El lunes? No. ¿Algo pasó? Ajá. Sí, lo malo o bueno es que aquí no hay chicas. ¿Que no hay chicas? Viendo, hay muy pocas. Pero es buen consejo para las mujeres. Es verdad. Ya terminó la etapa de jijiji, jajaja. A ponernos serios. Sí, te tengo dos reclamos. ¿Cuál? ¿Cuál es? El primero. ¿Cuándo vamos a ir de viaje tú y yo? ¿Me ayudas prometiendo eso? Ay, es verdad, que íbamos a ir a hacer buceo, que nunca hice en mi vida. Ay, es verdad. ¿Cuándo vamos a ir a bucear? Es que tenemos que poner una fecha pactada. En abril o mayo no puedo. En el 2023 no puedo. No, mentira, puede ser que en abril. ¿Cuándo vamos a ir a bucear? No, me voy a esquiar. En marzo ya se derritió. Bueno, no, todavía hay. No, hay. ¿Y se vienen fotos de bikini en la nieve? Sí, obvio, así que estén atentos. El año pasado hice unas muy buenas. Sí, con algo rojo. Sí. Ah, te acuerdas. Creo que fue furor, porque vos sabés que en la calle de repente así, vos la de rojo en la nieve y yo, what? Sí, pero te digo por qué me acuerdo. ¿Por qué? Porque me la mandaron varios. ¿Sí? Y de hecho unos que no saben y que nos conocemos tú y yo. O sea, de repente apareciste en un grupo que tengo así. Me dijeron así como, mira a este pibón. Y yo, ah, sí, ya la he visto. Ya la conozco. Sí. Bueno, es el pepón fecha. ¿En mayo? Bueno, a ver, en abril y mayo no. No, en junio. No. Principios. Principios de abril. ¿Puedes? Sí. ¿Segura? Segura. Pero un fin de, o sea, unos días, cuatro días. ¿Tú querías vivir juntos ya? Ay, ¿cómo que no? No. No estoy para eso. Ah, como ser libre. Ok, eso es verdad. A ver, entonces, principios de abril. Principios de abril. Miren, vamos a un parque. Pinky promise. Si rompe la promesa, van a su cuenta y la reportan. No. Y la tomamos. ¿Cómo? No. No. No, aquí se cumple. No. Sí. ¿Cómo? No le hagan caso. Si no cumple, soldados, abre un video que se llama. ¿Y si no cumples? Agustina nos engañó, vamos a reportarla. No. ¿Te parece? Ya está. Ok. ¿Te parece bien? Me parece bien. Te vi preocupada, o sea, me estás mintiendo. No, no te estoy mintiendo. ¿Tú por qué te preocupas? Bueno, bueno, pero hay que pactar esta semana, organizamos todo y ya. Ok. Vale. Ahora, segundo tema. ¿Sabías tú que soy producto de burla porque me toreaste un beso en un video? ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo, eso fue como el año pasado. Sí. Entonces, tienes dos opciones. No, ven, ven, ven. ¡Nuevo oso! Ni siquiera lo grabé, a ver, hazlo bien. Ok, ¿de nuevo? Sí. ¡Oso! En el video pasado sí paré la trompita. Ahorita no la creí. ¿No te la creíste? No. Fuck. Me salió mal. Pero podría ser una buena portada de video, ¿la hacemos? Dale. ¿Cómo que me torees? O dámelo en el cachete. No, ¿verdad? No, no te lo dije. Fue un fake respetuoso. Ajá. Sí. Está buena la limonada. ¿Te gustó? Me gustó. Anda por ahí. Dulcita, ¿no? Ay, qué bien. No. Vamos a hacer... Bueno, ahorita les digo. Después, es que se me ocurrió una idea de TikTok. Para los soldados fieles, saben que he hecho algunos TikToks que obviamente son de broma. Ella no ha salido en esa sección. No. Entonces, ahorita vamos a hacer una. Ok. Me cagó que solo fue así como un... Un roce, un roce. Un mal roce. Tengo un problema con los hombres y me quiero quejar en este canal de hombres. A ver. ¿Por qué? Explícame vos. Seguramente lo hiciste. ¿Por qué los hombres se acercan queriendo ser tus amigos, muy buena onda, pero cuando tienen la oportunidad o cuando te ven borracha porque me ha pasado, ¡zas! Y no sabes lo que me pasó. ¿Qué? Que me dijeron, medio borrachos, yo confiando en mi amigo al 100%, se me lanza a tirarme un beso y yo le digo, ¿qué haces? Me dice, bueno, discúlpame, pero si tengo la oportunidad, lo voy a hacer de nuevo. ¿Y yo? Sí, aventadísimo. A ver, hay varios puntos que tomar aquí. El aprovecharse de una persona bajo influencia del alcohol está fatal. O sea, eso sí no lo hagan. El fingir ser amigos y que de repente buscar que se dé algo, se puede, pero no borracha. ¿Cómo que fingir? ¿Vos lo hiciste? No, pero digo, a eso todavía lo puedo entender un poco más. Ah, no, pero tampoco estaba re borracha, o sea, habíamos tomado unos drinks, pero igual. Sí, ok, ahora hay un punto. Yo te diría, ¿qué prefieres, un hombre directo? 100%. Pero que llegue y te diga, te quedo garchar. No, pero no es así, porque uno cuando encara, o sea, va con la onda y ya sabes si va para encare o va para amistad, o sea, eso te das cuenta en los primeros 20 minutos de charla, ¿no? Sí, yo creo que se necesita un equilibrio entre no llegar con toda la intención, no ser tan directo y también generar atracción. Exacto, exacto. Para ver señales en ellas y que ya tú lo hagas, ¿no? Sí. Porque si no, porque si te estrenzoneas tú solo también, de ahí ya no sales, ¿no? Sí, obvio, de ahí no sales. Te quedas solo. Sí, hay que, tienen que aprender a jugar mejor sus estrategias, o sea, con Raulito. Sí. ¿Crees que yo tengo buenas estrategias? No sé, te tendrá que ver en acción. ¿Qué tipo de acción? Y no sé, en una fiesta vamos y a ver cómo coqueteas y cómo ligas. Ahí estará bueno. Ay, tenemos que hacer algo de eso, ¿eh? Que tú me pongas retos. Y vamos a ver cómo yo ligo. Es más, no, está más fácil. Sí. Vamos a ver un reto. Salimos de fiesta un día así tal. Tú me dices la frase que yo tengo que usar para hablarles. Ok. O sea, me considero tan bueno. Y a ver si funciona. Me considero tan bueno para ligar, para encarar, que con la frase que tú me digas, lo logro. O sea, deja, bueno, dejémoslo en sacar un contacto. Sí. En la Argentina, te lo juro que les decía, llegaba y les decía, oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Por qué tienes cara de orto? Así. Y ahí se desaltaban. Se quedaban como, no, ¿por qué? No sé qué. Bueno, a ver, es que veo que todas están enojadas aquí, como que están de malas, no sé si hablarles, no hablarles. No, jajaja, yo no soy así. Claro, ahí se desaltaban más. Y tratan como de ellas, pues ya venderse bien y sacan su mejor cara y pues. Ah, o sea que esa táctica funciona. Creo que lo voy a hacer así con los hombres mamones que encuentro por ahí. Que me gustan, pero son muy mamones porque son muy guapos. Creo que voy a aplicar esa estrategia. ¿Te ha pasado? Eh, sí, que me miran y así, pero como que se hacen todos los lindos y, ay, o sea. Sí, aplícala. La voy a aplicar. Diles, oye, ¿por qué tienes cara de mamón? ¿Estás enojado o qué? ¿Qué interestimo tanto tu corazón? Sí, pero como mujer siento que no hay mucho reto. No, no, no sé, no. No, sí, un poco. ¿Sabes qué? Otra cosa. Hasta cierto punto, sí. Otra cosa que tengo que decir con los hombres. ¿Qué? Ligas con alguien, te tratas súper bien, salen la primera cita increíble, segunda cita, todo tercera. Y después, se corta. Te responde, sí, pero medio cortado. Después no te responde, a dos días te responde. Como que ese juego así, odio, no me gusta. ¿Por qué hacen eso? Es porque, es porque, te quiero preguntar, es porque el hombre no le gusta o es porque se quiere hacer desear o está viendo si la mujer es fácil. Depende, ¿en esas dos, tres citas pasó algo o no? Sí, obvio. Pues es que hay un, hay un dicho que dice, prometer hasta meter. Claro. Estás metido a olvidar lo prometido. No, pero a ver, yo te creo. Qué poeta. Qué poeta, ¿no? No, pero obviamente hay hombres que desde el inicio sacan como sus mejores cartas y tratan o ponen estándares demasiado altos, lo cual yo siento que es un error. O te invitan a un super plan, un restaurante. Pero no es que tuvimos una cita, estuvimos hablando mucho tiempo. Ah, y luego se hacen los interesantes. Y después, la cita. Pero, ¿tú estabas bien o tú también eras medio cortante? Porque también, si no se da mucho interés de parte de la mujer, pues tú también te haces un poco para atrás para ver qué traes. Ah, no, normal y bien. Porque hay un punto, que si la mujer sabe que el hombre está entregado y ha regalado atrás de ti, a la mujer le deja de interesar, se vuelve aburrido y se van a buscar otros retos, yo creo. Sí. Y tal vez el hombre siente que no tiene el mismo interés de regreso y también llega un punto en el que dices, bueno, pues si no le importa, pues das unos pasos para atrás y ves si hay interés de parte de ella o no. Tal vez eso te pasa. Ah, eso puede ser, porque yo estoy acostumbrada a que, claro, puede ser, que todo el tiempo me busquen y cuando yo tengo que buscar, no. Si la quiere ir a ver, si la llegan a ver en su cuenta es que le gustó, si no, es que no cumplió con los estándares de calidad de esta mujer exigente. Sí, soy exigente. ¿Te parece? ¿Sí eres? Sí, soy. Para todo, ¿no? Lo sabemos. Lo sabemos, lo sabemos. Lo sabemos, me da gusto. Amamos. Así nos caes bien. Muy bien. De hecho es mejor eso a alguien que se conforme con cualquier cosa. Sí, 100% que aburrido. Pum, se terminó ese convivio en la piscina. ¿Cómo la vieron? Buena onda, la señorita Agus. Aquí andamos al 100. Obviamente tuve que despedirme porque tenemos actividades, cosas que hacer, labor, porque bueno, cuando uno está de regreso después de un viaje hay que ponerse al día con varias cosas. Déjenme en los comentarios si les gustaría ver un blog que quedó medio a la mitad que hice con Sisi en Argentina, con unas entrevistas que hice en la noche en una fiesta, pero fueron como dos videos a la mitad que a lo mejor se puede como convertir en uno y yo darles a lo mejor mi opinión de conclusiones de Argentina como tal, como vi a las chicas por allá, porque sí es muy diferente las mujeres que viven allá que las que ya están fuera, o sea, las argentinas que están acá sí vi gran diferencia, pero bueno, déjenme en los comentarios. Y bueno, quien se pregunte dónde estuvimos ahorita, dónde estamos grabando, si se les antoja o no, en la descripción les voy a dejar la información de este hotel para que con un clic vayan y lo vean y pues a lo mejor pueden venir aquí a tomar el sol, a hospedarse cuando visiten la Ciudad de México. En fin, si les gustó este video, dejen un buen like, un comentario, activen las notificaciones que se vienen nuevos videos. Los espero por Instagram, porque en Instagram pues hay contenido diferente a lo que ven aquí y soldados, los quiero.